Bienvenidos al canal, os traigo un nuevo dispositivo de Eukitel, sería el U11 Plus dispositivo de 5,6 pulgadas, grande porque Eukitel nunca tiene lo que son sus modelos compactos pero bueno, esta marca me gusta mucho como fabrica, como viene terminado y se puede comprar aquí en España y con un envío rápido, un poquito más caro de lo normal pero bueno, os voy a explicar lo que es el vídeo, como podéis comprar el dispositivo y a ver si nos gusta, dentro vídeo Bueno, comentar que lo he comprado otra vez de Gearbest, 120€ que salía desde el terminal ha venido súper rápido, ha sido lo que es la compra aquí en, será un almacén cercano aquí en Europa y me ha llegado una semanita, semanita y dos días aproximadamente también con duras y demás que se ven consistentes, no son cajas económicas vamos a ver cómo vendría el dispositivo, como siempre Eukitel viene con sus fundas que es un detalle muy importante, siempre que compramos lo que son móviles chinos siempre viene sin protección y en este sentido viene perfecto vamos a quitar el protector mirad, es un protector de cristal no de plástico, vale para que lo tengáis en cuenta mirad cómo viene de bonito me gusta más esta terminación, como el que puede ser el Verne Mix 2 ese que estuvimos probando hace un par de semanillas que tampoco vi que fuera una calidad excesiva vamos a quitar su protector trasero mirad cómo viene, brillante qué chulo es la verdad que es bastante, tampoco pesa mucho es bastante liviano, pero bueno en especificaciones tiene 209 gramos que es bastante pesado ya he configurado todo lo que es el primer encendido vamos a ver cómo funciona su detector de huella dactilar va bastante correcto solamente lo he puesto con este dedo y va bastante bien va bien tiene 5,7 pulgadas de pantalla con una densidad de píxel de 386 no está nada de mal 1080 x 1920 será su resolución es una LCD IPS de 5,7 pulgadas bastante correcto me está gustando en cierto modo con el precio que tiene mirad cómo viene el dispositivo vamos a verlo bastante bien para que no quede duda alguna esto sería lo que es plástico esto sería una aleación de metal mirad cómo queda tiene lo que es el YAR de 3.5 vamos a ver si tiene radio que parece una tontería pero hay gente que le gusta mucho saber si tiene radio o no si tiene YAR de 3.5 debe de tenerlo vale radio FM un detalle importante tiene pocas aplicaciones por defecto lo que es del fabricante está bastante bien vamos a ver si se actualiza este dispositivo monta un Mediatek MT6750T el famoso Mediatek que montan todos los teléfonos que son económicos es un octa-core a 1.5 GHz no tiene lo que la actualización su GPU es una Mali de 860 importante en este dispositivo tiene 4 GHz de memoria RAM y 64 GHz de almacenamiento e independiente es ampliable la verdad que está de lujo tiene 64 GHz de memoria vamos a ver tiene para poder meter lo que es dos tarjetas SIM y una tarjeta microSD ampliable es un detalle como vemos mirad tiene un flash para su cámara que esto es un fuerte que tiene un fuerte que tiene dispositivo que tiene 13 megapíxeles de cámara está súper bien la verdad que es un detallazo en ese sentido no tiene LED de notificaciones su cámara trasera de 13 megapíxeles está fabricada por una lente AR 13350 una focal de apertura 2.2 es un detalle que que tenéis que valorar este dispositivo con esta focal no va a tener muy buena luminosidad cuando estéis por la noche haciendo lo que son las fotos pero bueno tiene autoenfoque disparador continuo con ráfaga tiene un zoom digital tienen bastantes detalles puede grabar lo que es con el video slow motion a 30 frames por segundo no tiene estabilizador también es un detalle que tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de grabar los videos una resolución del selfie o sea lo que es su cámara delantera también sería de 13 megapíxeles que está súper bien vamos a probar la cámara a ver cómo está aquí vamos a ver cómo sería su cámara trasera la verdad que se mueve ya bastante bien a la hora de cuando ya estás utilizando nada más que con este detalle vamos a hacerle la foto vamos a hacerla así un poco rápido vamos a ver bastante bien bueno medio medio este sería ya no tan rápido vamos a ver su cámara delantera de 13 megapíxeles tiene 13 megapíxeles tanto de la delante como atrás le hace bastante bien vamos a ver el flash cómo sería tenedlo en cuenta este flash es un flash como corriente cuando estéis en alguna discoteca o estéis en algún sitio la verdad que puede ir bastante bien esto es una buena opción me gusta mucho que los dispositivos implementen este tipo de de detalles para hacer los selfies ya que te garantiza que vas a tener unas buenas fotos comentaros también que tiene 3700 miliamperios tiene carga rápida no es extraíble aunque parezca que como os he comentado antes de que sí porque al quitar el plástico parece que se iba a quitar lo que es la tapa trasera pero no comentaros que este dispositivo se compara mucho con el Leco con el EMAX 2 no tiene nada que ver desde mi punto de vista el EMAX 2 le da un par de vueltecitas a este dispositivo no en cámara de selfie porque tiene 13 megapícese de cámara delantera trasera y bueno la cámara tampoco del Leco LeMAX 2 tampoco es tan potente pero bueno sí que es verdad que hay lo que es en aplicaciones que yo suelo que suelo meterme suelen compararlo con el con el Leago Kikamix o el Lumidigi Crystal de tanto ni uno ni otro para mí son dispositivos penosos pero vamos a ver como como se mueve voy a instalar algunas aplicaciones y ahora seguimos bueno ya más o menos configurado lo que el dispositivo más o menos tiene una especie de de icono que va para atrás que no está nada de mal para el personal mejor que que le decora a la mejor aquí debería ser más configurable pero no lo tiene podemos evitar el poder tener los botones en lo que es la pantalla otro extract que tiene por ejemplo es cerramos y podemos hacer gestos podemos hacer gestos de todo tipo podemos hacer una O y sale directamente a YouTube podemos configurarlo con una K con una N con diferentes opciones vamos a meter por ejemplo vamos a meternos en este review que está entre los 115 aproximadamente a 123 si lo compramos por AliExpress GearBet de Alistream son col y col pero sin embargo si queremos comprar a través de España está desde los 140 hasta los 170 yo podría a lo mejor optar por otros dispositivos y así subimos de precio pero sí que es verdad que si subimos optamos por otros dispositivos subimos de precio mientras siempre y cuando lo compremos a través de páginas chinas si queremos comprarlo aquí en España siempre nos va a costar más dinero vais a tener una garantía un poco mejor porque no lo vais a tener que mandarlo fuera ya que la garantía siempre existe siempre que compréis cualquier dispositivo en páginas chinas tenéis vuestra garantía no tengáis temor al lado de comprarlo porque podéis automáticamente pedir a la hora de la factura y poder enviarlo hacia el destino y lo único que os va a costar es el dinero del envío vamos a ver cómo se escucharía sonido limpio por lo menos por ahora yo comparé este dispositivo a lo mejor en especificaciones y en terminación al doji mix que es el terminal este que tengo el vídeo hecho de que es en color plata que la verdad que lo está viendo un montón de gente no sabía yo que podía tener tanta aceptación lo que es poner un anuncio de un dispositivo poner móvil más bonito que puedes comprar por 170 euros que yo creo que habrá sido por eso el que haya tenido tantas visualizaciones la red no la tengo muy buena pero mira cómo se ve su pantalla yo creo que su pantalla está bastante bien lo que son sus ángulos de visión el dispositivo me gusta si queréis comprarlo por 120 euros yo creo que es buena opción de compra más que nada por su pantalla 5,7 pulgadas de pantalla ok google ok google ok google no me he hecho cuenta vamos a ver vamos a entrar dentro del asistente llévame hacia avenida europa vamos a ver cómo se comporta vamos a entrar google maps estoy descargando un juego para ver cómo se mueve pero me gusta mucho cómo está implementado este procesador nunca me llega a gustar en algún dispositivo pero veo que en este ukitel está bastante bien os recuerdo que tiene 64 GB de almacenamiento con 4 GB de memoria RAM que está súper bien con un dispositivo que es muy económico las teclas no están sueltas mirad su sensor de huella lo que más me gusta es lo que os comento que tiene 13 megapíxeles de cámara delantera con flash que es un detalle bastante importante tiene sus sensores a la hora de hablar que se apague la pantalla también un detalle importante a la hora de hacer las llamadas se mancha muchísimo lo que es el dispositivo con las manos con esta terminación de plástico podéis comprar también en blanco como os he comentado antes y vamos a ver con los juegos a ver cómo se comporta también comentaros que se mueve por Android 7.0 Nougat no creo que se me escape nada vamos a ver cómo se mueve lo que es por las aplicaciones que tengo instaladas mira que aunque no la tengo aquí en esta zona en segundo plano mira el icono que suele tener parece que el crear lo que es la aplicación es de crear lo que es la aplicación que está de borrado vamos a ver cómo se mueve lo que es la aplicación a la hora de cerrarlas se mueve bastante bien no tiene mucho problema un dispositivo que pone el precio que tiene sus 64 gigas de memoria interna yo la verdad que lo veo que está súper bien y su táctil y su pantalla yo creo que es bastante correcto vamos a ver y bueno vamos a meterlo ese Instagram mirad que va bastante fluido para redes sociales y para hacer un regalo además se ve bastante bastante rígido que se ve bastante fuerte lo que es el dispositivo yo creo que puede ser un buen regalo para personas que suelen romperse mucho los teléfonos se ve bastante consistente con esta funda de goma yo creo que es un cañón vamos a ver lo rápido que va lo que más me llama la atención es lo de los 13 megapíxeles vuelvo otra vez a repetirlo que tenga 13 megapíxeles la cámara delantera y la 20 GB vamos a ver cómo se mueve en el juego se mueve bastante bien vamos a ver bueno tiene un pequeño lag no llega a ser tan tan fluido como cualquier otro dispositivo pero mirad que se mueve bastante bien este juego porque su 64 gris de memoria interna puede estar muy bien para hablar de las personas que le guste jugar para regalos para niños para una persona muy exigente va a ser un poco complicado satisfacer lo que es el procesamiento de esos juegos que pesen mucho pero la verdad que es un dispositivo que está bastante bien por el precio que es os voy a dejar lo que es el link de enlace mirad los detalles que tiene los tres dedos para abajo tiene diferentes diferentes opciones en lo que es la interfaz del fabricante que no está en nada de mal que después no utilizamos nada pero es bastante correcto mirad vamos a ver la pantalla que podemos modificar tiene Miravision un detalle que a lo mejor le puede gustar mucho a la gente para poder modificar lo que es la intensidad de lo que es la pantalla LED supuestamente no tiene LED de notificaciones me pone LED no pero yo creo que no porque esto es flash únicamente tiene subido automático no sé por qué ha puesto lo de LED cuando realmente no tiene LED pero bueno espero que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros al canal no voy a hacer una review de este dispositivo ya que tengo me están llegando muchos terminales me va a ser imposible poder hacerlo solamente quería eso que miréis el terminal como está terminado está bastante correcto me gusta mucho por el precio que tiene no es una buena opción con sus 64 GB almacenamiento interior sus 4 GB de Mora RAM bastante fluido así que si queréis comprarlo yo veo que es muy buena opción de compra a diferencia de otros terminales chino recordad todo lo que he comentado de lo que son el Lumidigi Crystal que son terminales que los he analizado anteriormente que no me gustan absolutamente el Kika el modelo Kika también no me gustan esos terminales absolutamente para nada yo soy más de Uquitel o Verne o Leco como estáis viendo estoy analizando el Leco Colpat S1 que la verdad que me está gustando muchísimo estoy analizando el de 3 GB de Mora RAM con 32 GB de almacenamiento interno si me hubiera fijado antes que hay uno de 6 GB de Mora RAM y 64 GB de almacenamiento que viene en negro que vale 160 euros seguramente lo hubiera comprado antes que este modelo pero trae lo que son las franjas negras que no me gustan mucho pero bueno ese dispositivo si debe ser lo que he revisado así que nada muchas gracias por verme un saludo ¡Gracias!